¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy vamos a estrenar una nueva sección que se llama Mitos del Concreto. Tenemos un mito bastante bueno que yo creo que muchos de ustedes ya lo han escuchado. Estamos preparando una mezcla. ¿Qué pasa si agregamos Coca-Cola al concreto? ¿Realmente retarda el fraguado? Hay muchos mitos de maestros que yo he escuchado, al menos en la obra, que la Coca-Cola retarda el fraguado. Entonces, para hacer una prueba justa, vamos a hacer dos muestras al sol. Una va a tener refresco y la otra no. Y dos muestras a la sombra de la misma manera. Una va a tener refresco y la otra no. Y también vamos a ensayar unos cilindros para en 28 días someterlos a pruebas y ver además si la Coca-Cola afecta además la resistencia. Eso ya es un plus que va a ser en otro video. Y pues bueno, aquí lo primero que va a hacer el maestro Andrés es hacer nuestra mezcla. ¿Qué proporción estamos usando? Ya saben, la que usamos nosotros de cajón. Un bote de grava, un bote de arena y un bote de cemento. También vamos a ver qué resistencia es la que obtenemos con esta mezcla. Y acuérdense que esta mezcla más que nada nosotros la utilizamos para realizar estas losas, que son losas que tenemos de exhibición y estamos moviendo. Por eso es una mezcla tan alta, tan alta en cemento. Entonces lo que va a consistir ahorita, voy a dejar un poco de timelapse, el maestro Andrés va a batir su mezcla, va a echar una batida ahí y la otra le vamos a echar un poco de refresco. Ahorita que echemos el refresco, volvemos. Miren amigos, ya se acabó de batir, aquí el maestro Andrés se acabó de batir la mezcla. No es una mezcla muy líquida, no le agregó muchísima agua, como pudieron ver. Y esa del lado derecho va a ser, digamos, nuestro concreto normal. Obviamente cuando se le agrega la coca, queremos suponer que es porque se dejó la mezcla en la carretilla, no desperdiciarla, no sé qué sea el factor. Se va a extender esa muestra y ahorita le vamos a agregar la coca. Por lo pronto, vamos al extendido normal. Miren, aquí ya tenemos la coca, para que vean que no hay chanchullo, está totalmente tapada. Ahorita el maestro Andrés la va a destapar. Es la típica coca que hay en obra de medio litro. Yo por nomás pensar, pues obviamente se va a tardar un poco más por el medio litro de líquido. Pero bueno, vamos a echarlo. Tal vez ahorita van a decir en los comentarios que es muchísimo, pero acuérdense que esto es experimentación. Ya echamos la coca cola, no es comercial ni nada. Ahorita el maestro Andrés va a proceder a batir nuestra coca. Y miren, aquí ya quedó esta muestra extendida. Como les digo, estas van a quedar al sol y vamos a hacerlas a la sombra. Y vamos a tomar el tiempo de fraguado y se las vamos a mostrar a ver cuál tarda más. Obviamente yo creo por el líquido la coca cola, no sé si el azúcar tenga algo que ver. Pero obviamente en laboratorio podremos obtener un poco más de información. Porque como saben, la relación agua-cemento influye en la resistencia del concreto. Vamos a ver cómo se comporta. Por lo pronto la mezcla se ve simplemente con un revenimiento mucho más alto. Me atrevería a decir que ya estamos en un 14-16. Un revenimiento muchísimo más fluido. Va a proceder a hacer el mismo proceso. Y vamos a ver si nos ajusta a rellenar unos cilindritos y no con la siguiente batida. Los dejo con un poquito del proceso de extendido para que vean que no hay truco en esto. Ya el maestro Andrés terminó el proceso de colado. Está bastante fuerte el sol. Ahorita hasta el celular se me calentó de estar grabando. Acuérdense, el lado derecho, concreto normal. Lado izquierdo, nuestro concreto con aditivo Coca-Cola. Y vamos a preparar otra batida igual. Ahí está el maestro Andrés preparando. Ya saben, dosificación. Uno de arena cernida. Uno de grava normal. Y uno de cemento. Vamos a repetir el mismo proceso que vieron. Pero estas las vamos a dejar a la sombra para tener las dos mediciones. Y posteriormente vamos a hacer estos especímenes. Los cuales vamos a ensayar a 15 y 28 días como nos marca la norma mexicana. Continuamos con este video. Ahora el maestro Andrés ya va a echar la otra coca a la siguiente mezcla. Miren, para que vean que no hay truco ahí. Le estamos echando medio litro. Muchos ya se que van a decir es muchísimo. Pero bueno, es experimentación. Y vean, aquí van nuestras muestras. Ya tienen un ratito de tener una media hora. Y pues sí, efectivamente se ve muchísimo más aguada la de... ¿Se fijan? Está mucho más aguada. Esta está un poco más... Ya más dura. Pero les digo, es el líquido, el agua que trae la Coca-Cola. Pero vamos a ver si el azúcar, los químicos que traen, afectan nuestra resistencia. Que obviamente ahí lo vamos a poder ver mucho más en laboratorio. Que deben de afectarla por la relación agua-cemente. Ahorita regreso para explicarles cómo vamos a hacer nuestros especímenes de concreto. Vamos a hacer la primera verificación. Miren, el maestro Andrés ahí. Vean los dedos cómo los marca. Esa es la muestra con la que no agregamos nuestro aditivo Coca-Cola. Y esa, donde lo agregamos va a ser la misma prueba. Vean la diferencia. Está totalmente aguada. Al parecer, hasta el momento sí retaza el fraguado. Llevan una hora apenas ambas. Las vamos a dejar que sigan fraguando. Y ahorita el maestro Andrés lo que va a hacer. Les va a dar una cerrada con la llana. Para no desperdiciar este concreto. Y nosotros poder después oxidarlas. Y por acá tenemos estas otras. Que obviamente están mucho más aguadas. Están a la sombra. Todas las muestras las estamos haciendo con plástico abajo. Para que la humedad salga por arriba. Entonces, ahorita el maestro Andrés se va a dedicar a darles una cerradita a las muestras. Y ahorita les mostramos lo que sigue. Vamos a hacer los cilindros. Aquí ya tiene lista la mezcla. Acuérdense, proporción 1, 1, 1. Miren amigos, el maestro Andrés aquí ya terminó nuestra mezcla. Igual, todas las hicimos con el mismo material del mismo banco. Mismo cemento. Mismas dosificaciones. Vamos a proceder a hacer nuestros especímenes de concreto. Aquí está utilizando esa palita de playa. Ese cilindro chico lo vamos a hacer nada más con nuestro concreto normal como va. Van a decir, oye, está muy chico. Pues sí, pero no pasa nada. En la prensa sirve igual. Entonces, acuérdense que los especímenes se deben llenar. Debes repartir el especímen en tres partes. Y posteriormente, con una varilla, darle 25 penetraciones. Y posteriormente, volver a colocar la siguiente capa y otras 25 penetraciones. Pasando uno o dos centímetros, la otra capa no más. Ahorita el maestro Andrés va a proceder a hacer ese cilindro. Y ahorita procedemos a echarle nuestro aditivo de retardante de fraguado, nuestra Coca-Cola. Ahora sí, el maestro Andrés va a proceder a aplicar otra Coca-Cola. A ver si cómo gastamos Coca. Y no es anuncio, ¿eh? No crean que es pagado por Coca-Cola. Obviamente pueden usar ustedes cualquier refresco de cola, supongo. Al menos aquí en México la Coca-Cola es casi como el pan de cada día. En la obra, sobre todo. Miren, ahí se está agregando la mezcla. Y vamos a hacer los otros dos especímenes que estos iban a hacer para otro video. Porque tenemos que esperar 15 y 28 días. Y obviamente los voy a llevar al laboratorio para que vean las pruebas que les vamos a hacer con las prensas. Y estén, pues estén al tanto. Y obviamente las otras muestras se siguen fraguando y les vamos a mostrar. Ya que estén totalmente secas y diferencia de tiempos de fraguado. Ya pasaron 3 horas. Y vean, aquí está Andrés. Vean, le está metiendo fuerza. No es muy pesado de él. Pero vean, le metió fuerza. Esta es la que no tiene Coca-Cola. Y esta es la que sí tiene Coca después de 3 horas. Vean nomás. Sigue aguada. Bastante, bastante aguada. Sí es algo impresionante un poco. No tanto por obviamente líquido. Pero creo que para ser líquido tal vez sí está retardando un poco el concreto. No se me hace tan tan normal. Y bueno, las vamos a dejar que sequen yo creo otra hora para ya sacar las conclusiones finales. Obviamente esta se extendió antes pero no fue mucho. Son como unos 5 o 6 minutos de diferencia. Y si se fijan pues realmente vean como quedaron ahí los dedos apenas marcados. Y esta prácticamente se hundió la mano completa. Entonces hasta el momento nuestro aditivo está funcionando. Y les queremos mostrar aquí también la prueba la va a hacer el maestro Andrés. Esa es la que se hizo con sin Coca. Vean, a la sombra. Para que vean que no hay truco de que el sol. Y esta es la que se hizo con Coca. Entonces, pues estas tienen por ejemplo una hora menos. Tienen 3 horas. Y estas pues ya tienen sus 4 horas. A ver Andrés, yo les la prueba otra vez para que la vean. Ya no sé. Si se fijan ya no se alcanza a marcar. Casi nada. Y esta es con Coca. Todavía aguadísima. Conclusiones finales. Parece que la Coca si es un retardante. No sabemos el por qué. Yo justificaba por el exceso de líquido. Obviamente se les agregó medio litro. Puede ser pero aún así medio litro de agua. No me parece mucho. Acuérdense. Muestras de sol y muestras en sombra. Yo creo que está bastante interesante este experimento. Aquí están ya nuestros cilindros. Ya tapados con las bolsas. Acuérdense. Vamos a ensayar 2 que hicimos con Coca. Para ver si la Coca nos afecta en la resistencia del concreto. Y 1 que hicimos sin Coca. Para saber nuestra resistencia de nuestro concreto original. Hasta aquí voy a dejar este video. Soy el Ingeniero Lazo. Y ya saben. Nos vemos hasta el próximo colado. Adiós.